Bueno, nos encontramos en la cripta de los obispos de la Catedral de la Serena. Mi nombre es Raúl Campos, soy profesor de Historia y Patrimonio Cultural y frecuentemente estoy mostrando lugares de la ciudad. En esta oportunidad agradezco mucho al arzobispado que me haya brindado la opción de mostrarle a la gente de la Serena esta cripta que genera bastante dudas, bastante consultas, porque la mayor parte del tiempo para la gente este lugar está cubierto por una placa de madera que se para, en este caso, la escalera y no permite que la gente pueda conocer lo que se encuentra acá abajo. Esta actividad se hace el 9 de agosto por celebrar a quien fuera en vida el obispo Monseñor Juan Subercasó Errazuriz, quien fue el segundo arzobispo de la ciudad de la Serena y que falleció de forma trágica en un accidente automovilístico camino al pueblo minero de Condoriaco. La cripta, como les digo, se ha abierto especialmente y se abre todos los años en el 9 de agosto también quizás haciéndolo concibir con las actividades de festividad del aniversario de la Serena y por esta oportunidad se puede apreciar aquí presente lo que vendría a ser el nicho de Monseñor Juan Subercasó Errazuriz muestra su fecha de nacimiento en 1896 y su fecha de fallecimiento en 1942 es hijo de Amelie Arrazuriz durante su episcopado es que se crea el colegio Amelie Arrazuriz en Ovalle él fue pastor antes de ser obispo de la Serena, su obispo de la Serena fue obispo de Linares cuando él sucede precisamente en la Serena a Monseñor José María Caro era porque él había sido trasladado hasta Santiago y posteriormente fue ordenado como el primer cardenal de la Iglesia Católica en Chile así que don señor Juan Subercasó estamos hablando de un pastor de una carrera episcopal muy destacada y que hizo muchos trabajos en la Serena principalmente escribiendo documentos pastorales y atendiendo las necesidades del pueblo fiel junto con don señor Subercasó está también el José, acá por ejemplo el don señor José Manuel Orrego que fue obispo también de la Serena Florencio Fontesilla que junto con Ruperto Manchal Pereira fueron capellanes del ejército durante las campañas de la guerra del Pacífico y abajo tenemos al señor Eduardo Solar Vicuña quien fue obispo auxiliar de la Serena y él era serenense de hecho en el escudo episcopal de Monseñor Eduardo Solar Vicuña es posible ver el escudo de armas de la ciudad de la Serena por lo tanto él refleja en esta heráldica su nexo con la ciudad y finalmente al otro lado está abajo Monseñor Subercasó la tumba de uno de los obispos más destacados del siglo XIX en Chile que es Monseñor Ramón Ángel Jara él fue obispo en Alcud y trasladado posteriormente como obispo en la Serena con una edad bastante avanzada Monseñor Ramón Ángel Jara es conocido tanto en Chile como en Argentina por numerosos textos pastorales y porque el texto del Cristo y el Cristo Redentor en el paso fronterizo es un texto que es de su autoría también hay otros documentos más destacados como le digo por su oratoria y por la capacidad que tenía de escribir y a la salida se puede ver el nicho de quienes fueron los dos primeros obispos de la Serena Monseñor Justo Donoso Ibanco que tiene una destacada participación no solo como obispo sino también como político y Monseñor José Agustín de la Sierra primero obispo de la Serena y quien fue el encargado de construir la actual catedral cuando él llegó a la Serena ocupó la iglesia de San Francisco como su sede episcopal mientras estaba esta iglesia catedral en construcción bueno, esta actividad como les comento va a ser el día 9 de agosto de todos los años se realiza invitamos al pueblo fiel, a la gente que quiera conocer más de la historia de los obispos de la catedral de la Serena que puedan venir en esta oportunidad acá y conocer no solamente a Monseñor Subercasol sino también a los otros obispos que descansan aquí ya Soñor Subercasol la Catedral de la Última o su encounter en la Catedral de la Catedral que se vea la Catedral de la Catedral y la Catedral de la Catedral la Catedral de la Catedral pues corte